Consejos para una fachada espectacular sin gastar mucho dinero. Si deseas refrescar la fachada de tu casa o darle un poquito de amor con poco presupuesto, estos consejos son para ti. Consejo número 1. Limpieza. Antes de empezar con cualquier cambio, es importante limpiar a fondo la fachada. Elimina la suciedad, el polvo y las manchas de todos los elementos que hay en tu fachada y así dejar la superficie lista para trabajar. Consejo número 2. Pintura. Una nueva capa de pintura es una forma rápida y económica de darle un nuevo look a la fachada. Puedes elegir un color que combine con el estilo de tu casa o que contraste con el entorno. Personalmente me gusta que la fachada tenga mínimo dos colores, pero eso sí, que estos dos colores estén dentro de la misma familia o tonalidad, es decir, que si en algún volumen de la fachada o alguna zona coloco el color beige, en la otra zona coloco un tono muy parecido. Puede ser un beige un poquito más oscuro o un poquito más claro. Esto lo hago para generar cierto contraste y profundidad y dinamismo visual en la fachada. Consejo número 3. Revestimiento. Si la fachada está en mal estado, puedes considerar la opción de revestirla con materiales como la madera, la piedra o el ladrillo. Personalmente no me encanta la idea de agregarle mucho revestimiento a la fachada, ya que siento que la vuelve muy pesada o con mucha carga visual. Por lo general, suelo colocar el revestimiento en zonas muy puntuales, como por ejemplo, abajo de las ventanas o en una esquina o en alguna zona donde no ocupe más del 40% de las paredes de la fachada. Punto número 4. Ventanas y puertas. Cambiar las ventanas y puertas viejas por unas nuevas sin duda va a mejorar la estética de la casa. Ahora, si no tienes el presupuesto para realizar esta inversión, podrías pasar una capita de pintura a tu puerta, también a los marcos de tus ventanas existentes y también a las verjas. Si las verjas están oxidadas y desgastadas, dan un mal aspecto a la fachada, así que te recomendaría repararlas y pasarles una manito de pintura anticorrosiva para que queden hermosas. Consejo número 5. Decoración. Puedes agregar algunos elementos decorativos a la fachada, como por ejemplo macetas, maceteros, esculturas o fuentes. La verdad no soy muy fan de las esculturas y de las fuentes en la fachada, pero sí de los maceteros. Casi todos mis diseños tienen un macetero al frente, ya que me gusta lo que le aporte este espacio verde a la fachada. Ahora, si a ti te gustan las esculturas, hay muchas maneras de integrarlas a la fachada. Por aquí te muestro algunos. Y si te gustan las fuentes, también te muestro algunas referencias de cosas que podrías hacer para integrar las fuentes a la fachada de tu casa. Punto número 6. Iluminación. Una buena iluminación puede resaltar las mejores características de la fachada y también crear un ambiente acogedor. Puedes instalar lámparas de pared, apliques o faroles en las entradas, en el jardín o también en el porch. Las luces harán que tu fachada se vea espectacular. Punto número 7. Jardinerías. Si te gustan las plantas, un jardín bien cuidado puede mejorar considerablemente el aspecto de la fachada. Puedes plantar flores, arbustos, árboles pequeños que convienen con el estilo de tu casa. Eso sí, no lo descuides por favor. Dale el mantenimiento necesario, ya que puedes tener una fachada que cumpla todo lo que mencionamos anteriormente. Pero si tienes un jardín descuidado, este va a opacar considerablemente tu fachada. Como ves, con un poco de creatividad y esfuerzo, puedes mejorar la fachada de tu casa sin gastar mucho dinero. Sigue los consejos que te he dado en este video y verás como tu casa se transforma en un lugar más atractivo y acogedor. Te invito a suscribirte a mi canal para que no te pierdas más contenido sobre diseño y arquitectura.